ahora le toca el turno a la función contar.si la cual es una forma de conteo condicional siempre sobre celdas y que requiere la presencia de una condición en este caso ingresamos la función siempre como contar.si abrimos paréntesis y nos aparece el rango marcamos el rango y luego introducimos coma el criterio es por ejemplo en este caso entre comillas signo menos los que sean valores que sean menores que 30 introducimos cerramos comillas y ponemos el cierre del paréntesis entonces podemos ver acá que los valores que son menores que 30 son 2 en el rango entonces si ponemos aquí 40 ya este ya no entra sólo hay un valor que cumple con esta condición si aquí ponemos 32 también este deja de cumplir la condición si aquí ponemos 10 ya hay un valor que sea menor que 30 y si aquí colocamos 2 hay dos valores y si este lo llevamos a 4 por ejemplo pues hay tres valores que cumplen la condición esta es la función contar.si también muy importante es una función de conteo que no es propiamente una función aritmética pero muy útil para realizar cierta investigación sobre datos